Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra clase con tu profesor de inglés, George Paredes. Hoy vamos a hablar sobre pronombres de los sujetos. Este es el tema de hoy. Chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los pronombres. Sujetos y pronombres. El día de hoy vamos a ver las diferencias entre dos tipos de pronombres, cómo se usa y qué tipo de verbo to be o el verbo ser se usan con esos mismos. Bien. El día de hoy es de mayo 1, 2020. Este es un subjeto complementario que vamos a hablar para reforzar la gramática. ¿Bien? Esta va a ser una clase complementaria, el cual nos va a ayudar a entender mejor y usar mejor el gramática. El día de hoy, 1 de mayo, día del trabajador. Labor Day. Ok. Muy bien. So, with anything more to say, let's begin. Sin más que decir, comencemos. Tenemos dos tipos de subjects pronoun. El pronombre se usa para sustituir el nombre propio. Ok. O el objeto del que se está hablando. Ok. Tenemos, por ejemplo, si estoy hablando, María se fue al parque. El nombre propio es María, ¿no? O el sujeto del que se está hablando en la oración. Eso de María se cambiaría por este pronombre. She. Ya que she es ella, ¿verdad? Ok. Son dos tipos de pronombres, ¿sí? Antes de entrar a cada uno de ellos, lo voy a decir. Dos tipos de pronombres. Unos que son singulares y los otros que son en plural. Muy bien. Ahora, por el momento, nosotros estamos aprendiendo dos en singular y uno en plural. Ok. Yo les estoy introduciendo el resto que está. O sea, les estoy dando la información completa para futuros conocimientos. Muy bien, chicos. Let's start with the singular. Vamos a comenzar con el singular. Ok. Tenemos los pronombres. Tenemos los pronombres. He. He. She. She. It. It. And you. You. Alright. Let's see the definitions. He means el. He significa el. El. She. She. Ella. She. Significa ella. It. Se utiliza para objeto, animal o lugar del que se está hablando. Ok. Y quiere decir eso. It. Significa eso. Y tenemos el pronombre you. You. Significa tú. Pero vamos a ver porque tiene doble significado. Y vamos a ver cómo se va a usar. Ok. Ya vimos los pronombres en singular. Ahora vamos a ver los pronombres en plural. Antes de entrar al siguiente tema. Los pronombres en plural son. Los pronombres en plural son. They. They. We. We. And you. You. Profesor, pero ya dijo you acá en singular, está bien, por eso les dije que tiene doble significado En singular sería you, significa tú You en plural significa ustedes Cuando estás hablando con un grupo de personas, también se utiliza el you Ok, they significa ellos We significa nosotros Ok, y you ustedes Muy bien Ya tenemos detectados los pronombres en singular y los pronombres en plural Ahora vamos a ver cuál es el verbo ser que se aplica a cada uno de ellos Ok Al grupo de singular We use the singular The verb to be will be is And is means es o estás Es o está Ok El verbo ser para singular cualquiera de estos pronombres es la palabra is Y significa es o está Ok Vamos a conjugar estas palabras Vamos a combinar el is con el he Sería he is El es o el está She is Ella es o ella está It is Eso es o eso está Ok Ahora, como pueden ver, no estoy utilizando el you ¿Por qué sería eso? Muy bien Se usa el you también singular y plural Pero gramaticalmente no se aplica al singular Solamente al plural Y vamos a ver con cuál Y vamos a ver con cuál En un momento Tenemos oraciones como ejemplo para poder complementar y para que puedan entender Ok El primer ejemplo es Él está jugando fútbol Next example is She is waiting in line She is waiting in line Ella está esperando en línea En la cola, ¿no? Del pan En la cola del supermercado And final one is It is amazing It is amazing Es sorprendente Asombroso, ¿no? Debe ser un lugar que ha visitado ¿Verdad? Muy bien Ya tenemos los verbos ser para estos pronombres en singular Ahora vamos a ver el verbo ser para el pronombre Los pronombres en plural Y tenemos aquí That the verb to be To these pronouns Are Are This is the word This is the word Are Ok Los pronombres para esos pronombres Para el verbo be O el verbo ser Para el pronombre en plural Sería are ¿Qué significa son y están? Son o están Cualquiera de los dos Dependiendo de la oración Muy bien Vamos a conjugarlos We have They Más Are Igual They Are Alright Ellos son O ellos están We Plus Are Equals We Are Nosotros somos Nosotros estamos You Plus Are Means You Are Y eso quiere decir Ustedes son O tú eres Ustedes están O tú estás Let's see the Three examples that we have for each one of these pronouns The first one is They Are At the Mall They Are At the Mall Ellos están En el En el mall Pues no En el centro comercial We Are Waiting Outside We Are Waiting Outside Nosotros estamos Esperando Afuera You Are Doing Great You Are Doing Great Te Está Yendo Genial Te Está Yendo Genial Muy Bien Básico Y Simple Chicos Eso Tienen Que Tener En Cuenta Cuando Están A Punto De Hacer Oraciones O Preguntas O A Punto De Responder Las Pues no Tienen Que Mantener En Conocimiento Cual Es Cual 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 Y También Conjugar Esto Es En la Línea De Tiempo Presente En Pasado Cambia El Verbo Ser Eso Es Otro Tema Que Vamos A Tratar En La Siguiente Clase Conmigo Ha sido Hasta Aquí Que Tengan Un Buen Día Y No Se Olviden De Estudiar Hasta Luego